Vamos a ver el gol, vamos a ver el gol de Boca Unidos. Se le puso a un punto a River, Boca Unidos. En un partido en el que Medero y Marini, a juzgar por la actitud de sus jugadores, habían decidido cerrar allá por los 35 del segundo tiempo. Decí, bueno, no lo perdamos, estamos jugando mal, River es mejor, River llega, César está revolcándose, no lo perdamos. Y lo terminó ganando. River, insisto, y lo digo por cuarta vez, hizo un muy buen partido. Bueno, aquí, el primer minuto adicionado. Chichisola sale mal, flojo. La pelota le pega en la espalda a Moisés. Moisés hizo inferiores en River, fue compañero de Chichisola y Ríos. La pelota le da en la espalda al 14. Núñez, una vez más, se convierte en héroe de toda esta gente de Boca Unidos y consigue un triunfo para la historia grande de este club que la pelea en la B Nacional. B Gracias.